hola qué tal chicos cómo están espero se encuentren bien el día de hoy vamos a realizar el ejercicio número 36 listo vamos a realizar este lo voy a copiar por acá pero antes cabe recordar que estamos en el ejercicio 7 que es acerca de reducción de términos semejantes y la idea es operar cada uno de estos ejercicios por propiedades algebraicas sabemos que cuando un término tiene unas letras elevadas a los mismos exponentes iguales yo puedo operar directamente los coeficientes entonces para no copiar las letras nuevamente pues lo que vamos a hacer es realizar realizar de manera inmediata el cálculo de los coeficientes en este caso vamos a sacar los números en cada término y al final vamos a agregar la misma letra entonces para el caso del primer término y lo voy a aumentar un poco tenemos 1 listo que es un 1 que está acá que no lo vemos acá también hay otro 1 entonces voy a colocar más 1 luego viene más 7 que sería este 7 de acá luego más 9 y finalmente más 21 listo aquí efectuamos la suma con normalidad listo tenemos 1 más 1 que son 2 2 más 7 son 9 9 más 9 son 18 y 18 más 21 serían 39 listo 39 y finalmente colocamos la misma letra que sería a b a la 2 a b a la 2 listo ese sería el desarrollo de este problema listo inmediatamente vamos a revisar el 37 vamos a revisar el 37 y vamos a aplicar el mismo principio esto lo voy a hacer por acá por este lado 37 entonces vamos a partir de observar si cada término es igual entonces aquí tenemos m m m m m y m lo que significa que yo puedo operar directamente los coeficientes entonces simplemente tomamos los números en cada término para el caso del primer término tenemos un menos 1 que aunque no lo vemos ahí hay un 1 luego viene el segundo término y en el tercer término que sería menos 8 y luego sería el cuarto término que sería 7 para el caso del quinto término tenemos menos 3 y y simplemente sería realizar la suma teniendo en cuenta la ley de los signos si se fijan todos los números son negativos lo que significa que voy a sumar y voy a dejar el mismo signo listo entonces aquí tenemos 1 más 1 serían 2 2 más 8 serían 10 y 10 más 7 17 y 3 serían 20 listo colocamos el 20 pero dejamos el mismo signo que en este caso sería el negativo ahora lo que debo hacer es colocar la misma letra la letra era la m entonces agregamos la m y verificamos de que efectivamente esa sea la respuesta buscamos en el ítem 37 y observamos mírenlo por acá 37 por acá que efectivamente si es la respuesta listo ahora vamos a realizar el ejercicio 38 vamos a ir inmediatamente a hacer el 38 y tenemos lo siguiente tenemos entonces primero que revisar si cada término tiene las mismas letras entonces aquí tenemos x a la a más 1 aquí también tenemos x a la a más 1 acá igual, acá igual y acá igual entonces puedo operar directamente los coeficientes listo entonces en el primer término tengo menos 1 en el segundo término tengo menos 8 en el tercer término tengo menos 4 en el quinto término tengo menos 5 y finalmente en el último término tengo menos 1 entonces verificamos menos 1, menos 8, menos 4, menos 5 y menos 1 listo ya sé que ese resultado le voy a colocar la misma letra elevado a los mismos exponentes entonces vamos a efectuar nuevamente las operaciones acá miren fíjense que tenemos otra vez todos los números con el mismo signo entonces yo los voy a sumar y voy a dejar el mismo signo coloco menos y sumo 1 más 8 9 9 y 4 13 3, 6, 5, 18 y 1, 19 entonces sería menos 19 de qué? de x a la a más 1 listo dejamos la misma letra con los mismos exponentes y esta sería nuestra respuesta listo así de sencillo se realizan este tipo de operaciones esta sería la respuesta para el 38 y verificamos entonces si efectivamente es menos 19 y fíjense acá 38 si nos dio menos 19 x de a más 1 para el caso del 37 nos dio menos 20 mírenlo por acá y para el caso del 36 que nos dio 39 adb a la 2 mírenlo por acá 39 adb a la 2 listo chicos hasta aquí el video de hoy si les ha gustado los invito a que le den un like comenten comparten y se suscriban de esa manera me apoyan muchísimo como siempre les digo dios los guarde dios lo que les diga chao chao chau 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 Gracias.